Está enojado, está enojado gente, miren Este lo vamos a sacar en serio Miren gente Escuchen, hoy apareció una gambita Allá adelante hay otro Escuchen, escuchen, no me dio tiempo ni a sacar la trampera Estoy metido en un cunetón a la orilla de una ruta Vamos a preparar el llamador Primera vez en la temporada que lo saco Vamos a ver cómo se comporta La que corrió, la que estuvo con hecha La que corrió, la que estuvo con hecha Gracias por ver el video Gracias. 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 El 1º de la temporada, gente. Cómo nos hizo sufreír. El llamador que no quiso cantar. Pero acá está el 1º. Vamos a ver si lo podemos sacá, sin que se escape. Gente, si les gusta esta clase de video No olviden suscribirse al canal Dejarse un me gusta Y un comentario si quieren Vamos a por el segundo Ahí andan dos Bueno gente, vine a dejar el primero que agarramos Y ahora hay dos pajaritos al lado de la trampera Acá tiene un corbata A ver que hace El azulcito no me voy a poder arrimar a filmarlo Porque si me arrimo yo calculo que se va a ir Así que vamos a ver que podemos filmar desde acá Y va el corbata este que hace Arriba de la trampera hay uno Y tres o cuatro postes Más atrás está el otro Paraguayito azul Estamos como a 100 metros más o menos Hijo de su madre No quiere subirse a pelear Me parece que vamos a tener que hacerla fácil Y ponerle un poquito de pega Ya vamos a ver que hace Porque ya son ocho menos diez Queda poquita luz Y bueno Vamos a ver que pasa Si hay algo que nunca puede faltar en una cacería ¿Qué puede ser? Un cachilo chingolo Ese va ahí de cabeza la trampera Bueno gente Recién el azulcito Se paró arriba de la trampera Anduve revoloteando por ahí Ahí está miren Estoy tratando de tener pulso Ahora sí Para mí que va a caer Está de la trampera Arriba para la derecha 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 Gracias. No sé si no está adentro la trampera. Ahora sí, un corbatita y un azulcito. Allá está el otro que no quiere caer, dos hay. Uno arriba a la derecha y otro abajo, bien abajo. Ninguno quiere subir la trampera, qué desgraciado. Ya es tarde, ya casi no hay luz. Pero bueno, vamos a ver si, aunque sea, va a pelear otro azulcito. Hermoso machito viejo. Qué cantidad de moscas que hay gente, impresionante. Y bueno, ahí está la captura, la segunda captura del día de hoy, corbatita. Ya vamos a tener que ir partiendo porque el sol ya está abajo. Los azulcitos no quieren caer. Al final no le puse pega. Vamos a ver si venimos otro día porque andan tres más. Así que, vamos a ver qué pasa. Bueno, si les gustó el video, les repito, suscríbanse al canal. Me ayudaría muchísimo. Dejen su me gusta, su comentario, si quieren. Y nos vemos en la próxima cacería. Bueno gente, vino acá la trampera, pero miren. Ahí hay uno y abajo hay otro. Ya no hay casi luz. Ocho y diez casi. Esta nochecita. Y bueno, otro día será. No se quiera arrimar guacho. Vamos a buscarlo nomás. Vamos a ver si le damos revancha mañana. Aunque mañana está anunciada mucha tormenta. Pero vamos a ver qué pasa.